Para festejar a las mamás poblanas, se presentó Regina Orozco en la explanada del Zócalo de Puebla como parte del Festival Internacional 5 de Mayo. Con lentejuela, plumas y vestido largo, la cantante, soprano y actriz ofreció un espectáculo lleno de humor y romanticismo. Todo, 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 todo. Nos hace reír, nos hace reflexionar, nos divierte, muchas cosas. ¡Amo! ¡Amo! Cientos de fans, la mayoría mujeres, se dieron cita en la plancha del Zócalo y no dejaron de aplaudir desde que el artista subió al escenario. Muy bien, me la estoy pasando. Todo, sobre todo, cómo cuentan las canciones y todo por el estilo. Es una buena artista, que me gusta cómo se expresa, cómo canta, cómo es como actriz, cómo ser humano en especial. No me controles, ya no puedo más, maldita primavera, no quiero esta vida y ya no te amo. Fueron solo algunas de las canciones que encendieron el corazón de las poblanas. La maldita primavera, mi cuerpo así, para enamorarme más. Keila Funes, Imagen Noticias Puebla. Pasar y keira, la maldita primavera, pasar y keira.